Bien, vamos a hacer esta ecuación de segundo grado. Una ecuación de segundo grado general es esta, ¿vale? Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar A, B y C. ¿Cuánto es A? 1, bien. B, bien. Y C, menos 15. Y ahora voy a poner la fórmula, pero con cuadritos. Aquí va B. Aquí va B. Aquí va A. Y aquí va C. Y aquí va A. ¿Vale? B, 2. B, 2. A, 1. C, menos 15. A, 1. ¿Vale? Opero. Menos 2. Menos 2. Más menos. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado. 4. Ahora, cuidado. Primero los signos. Menos por menos. Más. 4 por 1. 4 por 15. 60. Partido. 2 por 1. Esto te puede dar negativo. Si te da negativo es que no tienes solución. Pero tienes que hacer bien los signos. Esto sería. Menos 2 más menos raíz de 4 más 60. 64. ¿Cuánto es la raíz de 64? Sin calculadora, por favor. ¿Qué número al cuadrado es 64? Y ahora esto tiene dos soluciones que voy a poner aquí. Aquí, menos 2 más 8 partido 2 y menos 2 menos 8 partido 2. Menos 2 más 8 es 6 partido 2, 3. Y menos 2 menos 8 es menos 10 partido 2, menos 5. Y esas son las soluciones.